Hago mis negocios sin ningún control Con inteligencia y especulación A la medianoche me puse a contar Y todas las cuentas me dieron genial Un, dos, gano, cuatro, mongo cuatro, saco seis Seis y dos son ocho con mi comisión Y ocho, veinticuatro y ocho, treinta y dos La vida bendita me arrodillo en voz Lo vamos a cambiar, le hicimos la prueba de sonido Salió perfecto, como siempre Y ahora vamos a cambiar y a poner la ropa de cena ¿Tienes sed? Tómelo En la City Martínez de O, todos ganan, todos ganan Y ahora vamos a cambiar la ropa de cena